Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports, yo soy Chad y esta vez traemos una jornada emocionante de Fall Guys Con, como pueden observar, esta pequeña sorpresa que nos dieron aquí en el juego, dándonos disfraces de Cuphead ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí esa ondita? ¿Ese crossover ahí? Bien locochón Por cierto, me hace desear jugar Cuphead, muchachos, pero ya se tardaron un poquito con la actualización Pero bueno, esa seguramente estará en el canal en cuanto salga Pero mientras, muchachos, a darle, a darle con todo porque todos somos Cupheads Y ahorita lo verán, muchachos En esta ocasión vamos a tener, creo, jornada de pura hexagonía Que va a estar buena, va a estar buena Vamos a ver si todavía nuestras estrategias jocosonas funcionan En una de esas sí, en una de esas también Vamos a ver qué onda, muchachos, ¡vamos para allá! Aquí estamos en hexagonía, muchachos Pura hexagonía Se clasifican con hexagonía, se eliminan con hexagonía y ganas con hexagonía, muchachos Así es que, pero aquí apenas es ronda clasificatoria, a los que quedemos aquí Vamos a avanzar, muchachos En la anterior se lograron hacer, este, más bien Eh, eliminar cinco, muchachos Cinco, cinco de ellos se fueron a su casita de una vez Al lobby A regresar, a ver qué onda ¡Aunos hasta acá! ¡Ojalá! ¡Ya llegué, papi! Ahí está Y ya si, si, ¿cómo se llama? Si ya avanzas, pues obviamente te vas clasificando hasta la final, muchachos Pero al principio no está, bueno, sí, sí está complicado ¿Para qué empiezo de jocoso, no? Está bien, está complicadón Pero digamos que no es, este No está tan, tan jocosón el asunto No hay estrategias jocosonas hasta el momento Y ya después Ya sí, o sea, ya después Deberían de ver, mira, allá abajo ya se empiezan a ver los huecos, ¿eh? Aquí bajito, bajito, tranquilo Deja que se empiecen a eliminar Mira nada más, mira nada más No vengas para acá, mijo, no vengas para acá No te digo, no te digo Vamos aquí bajito ¡Ay! No quiero que me eliminen tan rápido Ya se fueron tres, cuatro Empiezan, empieza la jocosidad ¡Bien! ¡Seis se fueron, muchachos! Clasificamos a la final Vámonos ahora sí, muchachos Como la conocemos, la hexagonía Que ya es con la que estamos familiarizados La cual es Ponte jocosón Ponte a hacer lo que necesites hacer para ganar Así que, muchachos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Así que ¡Ay! ¡Se viene lo bueno! ¡Se viene lo bueno! Vamos a empezar a hacer unos huequitos abajo ¿No? ¿Qué les parece? Estrategia jocosona De una vena, ¿no? ¿Les parece? Es que también somos muy poquitos Creo que ahí viene uno, de hecho Somos muy poquitos Como para empezar a hacer jocoserías Porque si, por ejemplo Me pongo a hacer esta jocosería Hasta abajo Lo más probable es que me quede Sin espacio Así es que Pues vamos a ver cómo sale, muchachos Es que ustedes saben Yo soy jocoso Amateur, muchachos Amateur O sea, soy de esos que apenas va empezando A jocosear, vaya, ¿no? Y hay sujetos que dicen Rayos, este güey Pero es que hasta la tiene medida, ¿no? Por ahí hay Hay videos en YouTube, muchachos Donde te enseñan a ganar esta cosa Pero, pues, ¿dónde queda la emoción? ¿Dónde queda todo, no? ¿Dónde queda ese sentimiento de Rayos, güey, voy a ganar Así, ¿no? Ya hay Como les decía la vez pasada Y, güey, es que Van por su victoria número 300 Y está, este Grabado y es como ¿Qué? Muchacho, ¿qué? Bueno, está bien, está bien Vamos a jocosear un ratito Ya estamos la mayoría por acá ¿Ya vieron? Vamos a quitar el El camino de este lado Vamos a abrir un poco Y dejamos un pequeño puente Un pequeño puentecillo Ahí donde nos haga el paro Ahí, mira, este mero Este está bueno Está bueno Estuvo Estuvo jocosón A ver si no me lo quitan, maldita sea Porque ese güey está ahí Fue directamente para allá Ay, no, vientos, vientos, vientos Bendito sea el señor, muchachos Bendito Bendito, todo lo bendito Vámonos, vámonos Todavía nos da chance De hacer otro Otra lineecilla, muchachos Y es que ya se empieza a ver Un poquito más, este Es que si empiezo aquí a hacer Mira, ya ven Lo que les digo Lo que les digo Justamente lo que les digo Ya bailó Ya se cayó el güey, digo Vámonos, vámonos De este lado De este lado todavía hay chance De este lado todavía hay chance A ver si este güey No se cae de este lado Se le pinche eso ocurre Sí, a huevo A hueves A hueves, a hueves Hop, hop, ya bailó Ya bailó ¡Aaah! ¡Era el último! ¡Era el último! Rayos, maldita sea Les digo Es que fue un güey Que cayó En esta onda Y empezó a hacer un desmadre En vez de llevarse la estrategia O algo así No, no, no Empezó a moverse Por todos pinches lados Perjudicando a todos los demás Bueno Vamos al round número 2 A ver si hay más fuerte Arrancamos el segundo round otra vez Y como siempre Agonía en la hexagonía Muchachos Ahora sí podemos ver a más Cupheads Hace rato dije Todos somos Cupheads Y no salió ninguno Pero ahí Ahí me está intrigando eso Porque ese sujeto Tiene un Cuphead dorado Vamos a tratar de acercarnos Para que lo topen Muchachos Para que ustedes mismos Vean qué tranza De qué estoy hablando Mira ahí va un Cuphead normal ¿No? Ay güey Ahí está un pingüino ¡Párense! 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 ¡Ay hijos de su madre! ¿Dónde estás Cuphead dorado? Yo creo que andaba jocoseando Muchachos Porque hace rato En la primera ronda De repente había un hoyo inmenso ¡Inmenso! Muchachos Y yo digo que debe haber sido ese güey ¿No? Bueno yo opino Mira ahí Ahí está el hoyo Ahí está el hueco Así que en esta situación Hay que ir viendo Más hacia abajo Muchachos Porque en una de esas ¡Ah! A la baraja En una de esas ¡Nos vamos hasta abajo! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Ay! Aquí ya tengo harto miedo Aquí tengo harto miedo Vámonos por la esquina Espérate No hay que meternos con ese güey Porque rayos Tenemos que ir viendo Qué tranza Vamos a quitarles aquí Eso Quitamos este espacio Perfecto Ya tenemos esto Para nosotros solos Por el momento Solamente Necesitamos Necesitamos clasificar Precisamente Eso es lo que estaba buscando Muchachos Aunque era una buena oportunidad De ganar Si hubiera sido la final Pero vamos Vamos a la final A ver qué rayos ¡Ámonos! La final La final La final Aquí está muchachos Somos cuatro Cupheads Vamos a ver cuál queda Cuál es el último en pie Y ahorita todos nos vamos al demonio ¿No? Por andar peleando entre Cupheads Muchachos Pero bueno ¡Ámonos! ¡Ámonos! Aquí empieza Aquí ya muchachos Es estrategia pura Estrategia pura Aquí tenemos que demostrar Quién es el mejor Cuphead De la vida Bueno al menos Entre Es un duelo Ahí personal Muchachos Pero mientras A durar lo más Que se pueda Yo creo que la jocosidad Está bien La jocosidad Respeto a quien la tenga Por bandera Pero En mi caso No muchachos Ustedes están viendo Que soy un Un jocosón amateur Así que ¡Hop! Eso Eso También mira a durar ¡Hop! Mira un ratito aquí ¡Ja ja ja! Ahorita no vale mucho la pena Que esté ahí aventándome Pero mira allá abajo Ya hay jocosones Y hay sujetos jocosones Que están ¡Ay pendejo! Por andar viendo abajo ¡Qué idiota! Ahí está Vamos 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 aquí Tranquilos Tranquilos Tómate tu tiempo Papi Tómate tu tiempo Cupheadcillo Pillo Vamos a llegar Lejos Vamos a intentarlo bien ¿Hay más gente aquí? Sí mira Pero estamos tranquilos Estamos ¡Ay pendejo! Voltea hacia el otro lado ¡Ay! Vamos bien Ahí vamos bien Carajo Y vamos bien Mijo ¡Chingao! ¡Hop! ¡Hop! Aquí caemos los dos Tranquilo Tranquilo Es que tampoco pierdas la razón Muchacho De repente ven que ahí Andamos tranquilos Y se vuelven locos Se vuelven dementes ¡Opa! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Es que pensé que ya andaban Armando desmat Déjame irme de este lado Eso ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Hijo de tu pinche cola Este carnal Por boca Y me tira Se le descompensó algo Y de repente Ya estaban soltando El bufe Muchachos Ahí viene Ahí viene Este cabrón Bueno ya Ya dejó Exclusividad Ahí su pinche Este pedazo Cada quien con el suyo Vamos a ver De cual pinche Salen más correas Ya creo el suyo Vamos a irnos tranquilos Entonces Aquí a menos de que me caiga Alguien de aquí Va a estar todo tranquilo Mira ese güey ya se Ahogó un poquito El otro también Y yo Por ahí también Ya me estoy quedando Sin pinches lugarcitos Pero quedan Quedamos tres Nada más muchachos A ver Vamos a ver Si se pinches puede ¡Hop! ¡Wapiti wap! ¡Ah! ¡No! Otra vez Le di el pinche gane A alguien ¡Maldita sea! Mira pude haber sido yo Ahí caí Ahí caí Asquerosamente Mira nada más Bueno muchachos De monstruos Hemos estado cerca Hemos estado demasiado cerca ¿Qué me está pasando? ¿A poco ustedes son Los hexagonías Lo mío? ¿Acaso? Vamos a ver Vamos a ver Round Número 3 Comenzamos Este round Número 3 Otra vez A darle Desde abajo Bueno Más bien desde arriba Hasta abajo muchachos En esto de hexagonía Quedamos tres cupcakes muchachos Empezamos Creo que Ah no Había otro más Había otro más Y ya se fue Ya se fue muchachos Ya se fue A un mejor lugar ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira ya hay un jocosón muchachos Acabo de percibir Un jocosón muchachos ¿Por qué? Porque simplemente Se empieza a ir hasta abajo Un poquito para abajo Para abajo y para abajo muchachos O sea Sé Que si bien nos va Vamos a encontrar Una plataforma Más o menos Completa ¿Eh? Así es que Hay que ver Qué tranza con eso muchachos Que lo más seguro Es que ya hay Un maldito hoyo Ahí asqueroso En el cual Tenemos que Cuidarnos Cuidarnos ¿Eh? Porque si no Caemos directamente Al demonio Ahí pasó un compañero Tranquilo muchachos Véate No empiecen a correr No empiecen a correr Ya se los quito Uy hijo de tu madre ¿Qué se los dije? Les dije Les dije Abajo ya está Abajo ya está vacío ¡Ay! ¡Ay! Abajo ya está vacío Bueno Este Algo que debemos De destacar Es que estamos En el lugar Donde probablemente Encontremos Un poquito de ¡Oh no mami! No te vais a caer aquí Carral No te vais a caer aquí Eso Eso Un poquito de superficie Porque ese güey Ya está ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Demonios! ¡Uy! Ya me veía Fuera de la final Muchachos Pero vamos Ahora sí Vamos a otra final Tercera final A ver qué rayos Por lo que se puede notar Muchachos Los Cupheads Seguimos avanzando Seguimos los tres mismos Cupheads Muchachos ¿Tengo miedo? Sí Esta vez no me siento Tan seguro No sé si tengo Una estrategia sólida Pero por lo pronto Vamos a echarle ganas Muchachos Que parezco Estamos aquí ¿Verdad? ¡Vámonos Cupheads! ¡Ay cabrón! ¡No espérate! ¡No te desmayes güey! ¡No te desmayes ahorita! ¡Chingao! Vamos a tratar Como les dije La estrategia Al menos la vez pasada Nos estaba funcionando O sea Estábamos yéndonos Tranquilos Como debe de ser ¿No? Como lo ha estipulado El librito De Fall Guys Muchachos Vete tranquilo Vete bien Porque abajo Siempre va a haber El jocoso Siempre va a haber El gandalla Siempre va a haber El oportunista Que dice Bueno Está bien Vámonos ¿No? Y entonces Empieza a ser Un hoyo abajo Pero muchachos Nosotros vamos a mantener A mantenernos bien Deportivos Buena onda Con el libro de reglas En la mano Demonios Porque ya intentamos Ser jocosones ¡Ah! Con resultados mixtos Muchachos A veces decías ¡Wow! Ser jocosones Lo mejor de la historia ¿No? Y de repente Black ¡Nanay! A ver muchacho Ahí agarramos el mismo Güey Vámonos Ahí está Vámonos por acá ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues Bananita? Vámonos Era una bananita Ya ni vi Ni qué pedo Opa Así era una bananita Maldita bananita Locochona Vámonos 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 Ya ven que aquí La onda Es ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! 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 Hijo de tu madre Ya hay un eliminado Muchos Valió Madre Me caí Creo que muy pronto Me caí muy pronto En esta onda Muchachos Tengo un chingo De pavor Vamos a quitar este Para que se vaya A su casa Ese güey Y vámonos Nosotros tranquilos Dejamos un pequeño puente Muchachos Ya vieron que ahí está La respuesta Ahí viene un cabrón Ahí viene un cabrón ¡Chinga! Por favor Vete de tu lado Caramba Vete de tu lado Demonios Yo estoy aquí Todo tranquilo Siendo Cuphead Estando leve Estando bien Jugando Bajo los mismos cánones Jugando tranquilamente Y de repente Me sale Ay, nos vemos Yo dejo un puente Yo dejo un puente aquí ¡Opa! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¿Y ganó el idiota Que cae al lado de mí? Ah, no Y sigue ahí Perdón Perdón por llamarlo idiota Ese platanito La tiene completa ¿Va a ganar? ¡Hijo de su madre! ¿Ganó? ¡Ganó! ¡No! Ya vieron Ganó el güey Que cayó al lado de mí ¡Chin! Ni modo Ni modo Round 4 A ver qué demonios pasa Ya no sé qué está pasando Muchachos A ver qué rayos Último round Muchachos Ya vieron que en el último Me dieron un zape Empecé a rodar Y a rodar Y a rodar Que hay como 17 plataformas Si no hubiera tenido Una oportunidad más grande De ganar ese round Déjenme decirles Pero vamos a darle con este Muchachos Vamos a ponernos intensos Vamos a ponernos bien Ya me empecé a caer Desde el principio Pero bueno Ahí está Ahí está Ya saben que esto Es clasificatorio Pero aquí ya se pone Un poquito pesado Ya empieza un poquito ahí El 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 nerviosismo Ya ven Cómo son Muchachos Cómo nos la gastamos En este canal Muchachos Empezamos a Realmente a ponernos locos Y decir No me voy a morir ¿Cuál? 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 Todavía tenemos oportunidad Ahí está Jocoseando Tranquilos Tranquilos Ya les dije Cada quien tiene su estrategia Muchachos Estoy pisando de dos en dos Espérate Espérate Ahí vienes Ahí vienes cabrón Ahí vienes Hijo de tu madre Es lo que les digo Hay un güey que se vuelve loco Y ya valimos todos los demás Mira Ya me caí Ya me caí Demorios Más les vale Que se caigan antes que yo Cabrones Más les vale No corras No corras Chingada Deja de correr Maldita ser Ahí está Me voy a caer Me voy a caer Ay pendejo ¿Por qué no seguí para allá? Ay pendejo ¿Por qué no seguí para allá? Ay Oh Ese otro Cuphead Es jocosísimo El hijo de su madre Aguas Hay que tenerlo en cuenta Y me lo ponen al lado Al cabrón Me lo ponen a un lado A ver si es el mismo Ah no 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 Es uno de los de allá Así que vamos a la final Muchachos Hay que cuidarnos De los otros cupheads Vámonos 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 Final Más posible De este lado Tranquilos Pero es que Les digo Que les surge Mira van corriendo Como locos Y uno aquí Todo relax Vámonos 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 Empezaron a quitar aquí Vámonos Eso Haciendo Un poquito Un poquito De resorte Con los tobillos Muchachos Hace rato Ese cuphead Está muy loco Muchachos Muy demente Mira ahí está El platan ¿Por qué los platanitos También son jocosos? Ya también son jocosos Los platanitos Muchachos Díganme Por favor Instruyanme Porque también De repente Como que me falta Un poquito De De este De información Vaya Porque estos carnales Están bien locos Están bien locos Muchachos Mira ahí viene Hijo El destino Me puso enfrente De este otro Cuphead Muchachos Al menos Este está más relax Bueno ya se cayó Ya se cayó Perfecto Perfecto Ya me da un poquito Más de tiempo Muchachos Esto es todo Tiene que ser todo Muchachos Aquí Híjole Aquí voy a caer Bien pinche profundo Ay wey Vámonos Este azulito Pum Después voy para acá Pum Le quito el pinche camino A este wey Eso Vámonos 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 Ya está Ya está Podemos irme tranquilo Podemos irme tranquilo Ya se está abriendo el espacio Y alguien se cayó Bendito sea el señor No fui yo Ay bananita Ay bananita Estás cabrona Esa pinche Lo que es bananita Y el otro Cuphead Ay wey Justamente hablando Del otro Cuphead Demonios Ay viento Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó Ay hijo de su madre Es que se les mete el diablo Mira ahí va Balita Balita Tú también eres jocosona Cabrón Eh Ya te caíste Ah se cayó Bueno 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 Vamos bien Vamos bien Al parecer no tengo a nadie Arriba muchachos Eso es bueno Eso es bueno Uy tam no Balita Ahí estás cabrón Ya Ya me encerraron muchachos Tengo ahí una pequeña oportunidad Ya se cayó Balita Pero de este lado El otro lado está lleno Muchachos Está Pero hasta la madre Pero hasta la madre De pinches cubitos Y yo nada más Me quedan cuatro Demonios ¿Qué estoy haciendo? Me voy a caer Ah Ah Ahí está Ahí está muchachos Demono Ah La vez que creía Que iba a ser La más tonta Porque la balita Me estaba encerrando Ahí está Ganamos otra coronita Muchachos Que nos hace falta Un chingo Porque estos Esos trajecitos Costaron Demasiado Costaron Diez coronitas Saben lo que a mí A mí me cuesta Ganar diez coronitas Además es una vida entera Aquí jugando Jugando este Fall Guys Muchachos Bueno Fue la suertecita De Cuphead Muchachos Mira nada más Qué bonito Se ve coronado Demono Y así De esta bonita Y coronesca manera Terminamos este video Muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó De este triunfo hermoso Que estuvo Muchachos Que no me lo esperaba No me lo esperaba Tengo que decirlo Así que muchachos Quédense Quédense en este canal Muchachos Porque próximamente Se va a estrenar La siguiente temporada La temporada 4 De Fall Guys Que vamos a tener Un tema futurista Muchachos Es que vamos a estar Al pendiente De los nuevos eventos De los nuevos cursos De nuevas ondas Así que muchachos Los invito A que se queden en el canal Además De que tenemos Muchas otras series Que pueden disfrutar Al lado De un servidor Muchachos Hablando de eso Yo soy Chad Cuídense mucho Que tengan bonito fin de semana Gracias Muchas gracias Por ver este canalito Nos vemos Bye 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 ¡Gracias!